Eh, oh, sin nada, sin nada, wow, wow Se hay, ay, 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 ay Canto de ocultarme, si no hay motivo Por fumar la can ya tengo que ser perseguido Yo si no comprendo que han conseguido Si cararía más gente la cultiva y digo ¿Por qué condenar a los que hemos decidido? Consumir la santa por el propio beneficio Y no, sin nada, nadie, ningún mal y sacrificio Si lo consumimos por mucho más que por vidrio Se canta al zambai, eh, ay, para que despenalicen ya la cancha Si ya llega al zambai, eh, ay, pa' que me dejen tranquilo fumarme el macho Ando pa' lanzar, me haré cáncer de mamá Para el que no puede conciliar el sueño en cama No, pa' que sufra el dolor de la quimioterapia Pa' que fumar, salir de trabajar y eso le relaja Y ya fumaré mi cancha siempre Y aunque a alguno le moleste Ay, 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 eh, que el vallapay te viene para tirar Canto de ocultarme, si no hay motivo Por fumar la can ya tengo que ser perseguido Yo si no comprendo que han conseguido Si cararía más gente la cultiva y digo ¿Por qué condenar a los que hemos decidido? Consumir la santa por el propio beneficio Sin hacer a nadie ningún mal ni sacrificio Si lo fumamos por mucho más que por vidrio Canto pa' lanzar, me haré cáncer de mamá Para el que no puede conciliar el sueño en cama Para el que sufra el dolor de la quimioterapia Pa' el que fuma al salir de trabajar y eso le relaja Y ya fumaré mi cancha siempre Y aunque a alguno le moleste Yo si nadie, ay, 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 eh Y el vallapay dice a quién Pregunten a la gente ¿Qué solución hay para que fumemos el quente? Que yo me lo planto aunque lo vean los de enfrente Que yo lo que me dejo así volar mi mente Que yo lo fumo, no me quite mi hierba Señora gente Tenga los dedos de frente Que ya no soy un delincuente, no So, so Canto de ocultarme cuando no hay motivo Por fumar la cancha tengo que ser perseguido Y si no comprendo que han conseguido Si cada día más gente la cultiva y digo ¿Por qué condenar a los que hemos recibido? Consumir la santa por el propio beneficio Sin hacer a nadie ningún mal ni sacrificio Y lo consumimos por mucho más que por vicioso Y mira cómo va la vida Muchos que se matan y otros que se discriminan Muchos que caminan con aire de queromina Muchos repasaron el control de lo que estima Todos pierden la cabeza al subir a la cima Muchos desconocen lo que se les viene encima Yo, de que lo plantan Pa, ya, ya, están matando al mundo Oye, e ahí Tu apoyo de la cancha, está ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!